Muy buenos días aficionados al fútbol americano, bienvenidos a la gran final de la Liga Onefa, categoría juvenil 2023, categoría de primavera. Creíos amigos, a punto de iniciar este emocionante encuentro a través de la señal. Hoy los 10 momentos y vamos a las acciones del primer cuarto, porque vendrá la patada del kickoff por parte del equipo de los auténticos jaguares, que hoy visten completamente de gris, tanto fundas, jersey, como el casco. Un uniforme muy elegante el que presenta hoy el equipo de los jaguares. Por su parte vietnamitas, fundas blancas, casco blanco, jersey en color azul, con vivos en aranja. Acá viene el regreso desde la yarda número 15, arranca el fielder por el centro del terreno del juego, se está escapando, ya cruzó medio campo, cuidado que se puede ir a la 40, ya va a la 30, sigue avanzando a la 20, a la 15, a la 10, a la 5 y va a ser touchdown. Anotación para el equipo de los vietnamitas que inician. A tambor batiente, queridos amigos, en este incipiente primer episodio, en la patada de kickoff se escapa. Uy, después hay pañuelos, pero es una vez que acaba la jugada, se metieron a festejar jugadores del equipo de vietnamitas, coaches. Es una actitud antideportiva en contra del equipo de la prepa 9. Sin embargo, el touchdown se queda, así que vendrá el intento de punto extra. La patada que se ve bien y va a ser buena. Un punto más para el equipo de los vietnamitas, que toman la ventaja en el marcador. 7 por 0 lo están ganando, queridos amigos. Y vendrá ahora el equipo de la prepa 9 con el contacto con el kickoff. Y vendrá ahora a responder el equipo de los auténticos. El equipo de vietnamitas todavía no entra a la ofensiva, pero con los equipos especiales ya lo está ganando. El fildeo por parte del equipo de los auténticos jaguares. Escapan por el lado izquierdo, dobla la esquina, sigue avanzando. También hay un buen regreso para el equipo de Coacalco, que así responde prácticamente hasta medio campo. Buen trabajo en esta ocasión, apareciendo el número 2, el capitán. Ahí estaba Catlán Héctor Emiliano Reyes Salinas, colocando ese balón en la yarda 49 de territorio de los auténticos. Buena primera posesión para el equipo de los auténticos. Por el lado derecho, entregando a su jugador, volaron los pañuelos. Se resbala en esta ocasión el jugador del equipo de los auténticos. Creo que en el número 23, ahí estaba Santiago Fernández Infante. Hay que esperar porque hay un pañuelo y va a ser una invasión en contra del equipo de los vietnamitas. Van a retroceder cinco yardas, no, dicen los oficiales que declinan el castigo. Los auténticos prefieren que venga a segunda oportunidad y una yarda y media por avanzar. Para el equipo de Coacalco, que ya están en territorio hostil, entregando por el lado izquierdo. Intenta que bien se lleve al primero, sigue avanzando, dobla la esquina, consigue la marca de la primera oportunidad y mucho más. Ahí está otra vez este extraordinario corredor, el número 23. Quien consigue mover las cadenas, nos referimos a Santiago, el Bebé Fernández. Aunque hay pañuelos en el terreno de juego y hay que esperar a ver qué es lo que nos indican. Parece que es en contra de los auténticos jaguares. Sí, es en contra del equipo de los auténticos, así que desafortunadamente pierden yardas en lugar de ganarlas. Vendrá segunda oportunidad y son ocho yardas por avanzar. Coreback entregando por el centro del terreno de juego. Se abre un pequeño hueco, sigue moviendo las piernas. Entregando en esta ocasión este extraordinario corredor de poder, el número 32. Se presenta el Roca, Rubén Isaac Macías Galva. Vendrá a tercera oportunidad y son cuatro yardas por avanzar. Entregando otra vez la suy por el lado izquierdo. Le cierran el camino, intenta doblar la esquina, consigue romper la tacleada. Sigue avanzando y hace de tripas corazón. Otro buen agarreo por parte del Bebé Santiago Fernández Infante. Aunque todavía no es suficiente para mover las cadenas. Ya viene cuarta y última oportunidad. Son tres por avanzar para el equipo de los auténticos jaguares. Van a tener que despejar el ovoide. Y acá viene la patada que no tiene altura. Fildea muy bien el número uno del equipo de los vietnamitas. El balón se va a quedar a la altura de la yarda 35. Y desde acá será primera oportunidad. Buena tacleada por parte del número 77. El capitán Chava, Salvador Chávez Martínez. Bien, entonces, primera oportunidad. Diez yardas por avanzar desde la yarda 35. El pase que va a ser completo con el nombre del touchdown. El número 40, quien se queda con ese balón. Bueno, para solamente tres yardas. Buena la tacleada en esta ocasión por parte del perímetro de los auténticos jaguares. Bien, en segunda oportunidad. Es el engaño entregando por el lado izquierdo. El número 15 se abre un hueco que aprovecha. Es el número 16. Sigue rompiendo. Tacleada, finalmente ya lo derriban. Pero está del otro lado del terreno del juego. El jugador del equipo de los vietnamitas. El balón que ya está a la altura de la yarda número 42. Nueva primera oportunidad. Coneback haciendo el engaño. Fue play action. Flota el pase. Tiene un hombre el pase que va a ser incompleto. Bien la jugada defensiva. Ahí por parte de este señor. Creo que fue el número 8 quien estaba... Estaba... No, el número 9. El tesoro. Kevin Santos Machorro. Quien estaba en esa zona. Es que de repente los números en color verde agua se... No se alcanzan a percibir bien en el jersey gris del equipo de los auténticos jaguares. Por eso como de repente no alcanza a ver qué número es el que hace la jugada. Bien, entonces. Segunda oportunidad. Son cinco, tal vez seis yardas por avanzar para el equipo de los vietnamitas. Acá viene la prepa 9 al ataque. Entregando por el centro del terreno de juego. Qué bien, excelente. Ahora el trabajo defensivo. Ahí estaba Catlán. Realizando la tacleada. Evitando un mayor avance. Abriendo trips por lado derecho. En esta ocasión el equipo de los vietnamitas. Número 0 en movimiento. Ahora el número 40 también en movimiento. Acá viene Coreback. ¿Va a entregar? No, la va a hacer personal por lado izquierdo. Número 4. Intenta otra vez bien la tacleada. Bajando de inmediato. El jugador del equipo de los auténticos jaguares. Aunque sale lesionado en esta ocasión. Un hombre. El equipo de Cualquialco. El número 19. Diego Alonso Rodríguez Muñoz. Esperemos que se encuentre bien. En la tacleada llegó el profe Carlos Gabriel Gama Reyes. El número 20. Fue quien realizó la tacleada por parte del equipo de los auténticos jaguares. Esperemos que se recupere pronto. Diego Alonso Rodríguez Muñoz. Así que regresa al terreno del juego. Aunque su salud es lo primordial. Abriendo trips por lado izquierdo. Amenazan con blitz. En la defensiva del equipo de los auténticos. Marcan el motion. En dos ocasiones. Van a entregar. No, es el acarreo. Sí, por lado derecho. ¡Ah, qué bien baja! Excelente el cornerback. De aquel lado. Bajó con una flecha. A detener de inmediato. Creo que fue el número 16. O el número 15. Alguno de estos dos. Ya sea Chaka o Rotis. Alguno de los dos bajaron a hacer la tremenda tacleada. Coreback entregando nuevamente por el centro del terreno del juego. Chocan con sus compañeros. Pero consigue otro buen avance. Llegando por ahí de la yarda 15. Ahí está el número 16 del equipo de vietnamitas. Y acá vienen los de la prepa 9. Manteniendo con vida esta cera ofensiva. El equipo de auténticos que aguanta. Que aguanta. Sin embargo, el equipo de prepa 9. Está consiguiendo otra vez yardas positivas. ¡Qué bien! Excelente. Ahora sí en la tacleada hubo penetración defensiva. Y detienen de inmediato. Ahí estaba el número 23. Santiago Fernández Infantes. El bebé consiguiendo la tacleada. Y acá viene entonces el equipo de la prepa 9. Otra vez con motions. Les gusta hacer mucho movimientos previos. A sacar la jugada. Coreback número 4. Hace el engaño. Fue play action. Rola por lado derecho. Se le acaba el tiempo. El pase que va a ser completo. Se escapa. Sigue avanzando. Y llega hasta la yarda número 4. Queridos amigos. Esto va a ser primer gol ya. Para el equipo de la prepa 9. Que está tocando la puerta en la antezala del touchdown. Coreback hace el engaño. La va a intentar personal. Busca por el centro del terreno del juego. ¿Se mete o no? ¿Qué dicen los oficiales? Se quede en la yarda 1. Queridos amigos. Así que vendrá segunda oportunidad y gol. Tocando la puerta el equipo. En los vietnamitas. Pasa nada. A distancia solamente de una yarda. Entregando la jugada. Counter por lado izquierdo. Se va a meter y va a ser touchdown. Anotación para el equipo de la prepa 9. Están aumentando la ventaja en el marcador. Un jugador lesionado. Por parte del equipo de los auténticos jaguares. Esperemos que no sea nada de gravedad. Ya ingresan las asistencias médicas. A checar al jugador. Esperemos que se encuentre bien. Vendrá el intento de punto extra. El equipo de los vietnamitas. Está aumentando su ventaja en el marcador. Uy. No vino la patada. Sino más bien el engaño. Que va a ser completo. 15 puntos ya para el equipo de los vietnamitas. Así que 15 por 0 el marcador, queridos amigos. Y acá viene entonces la patada. Uy. Con problemas. Mofe el balón. El jugador del equipo de los auténticos. Busca por el centro del terreno de juego. Se está escapando. Uy. Qué buen regreso. A pesar de que había... Ahí malabareado el oboide. Pero vamos ya en acciones. Del segundo cuarto, queridos amigos. Lo está ganando vietnamitas. 15 por 0. Y acá viene entonces. Coreback entregando por lado izquierdo. Busca doblar la esquina por este sector. Y finalmente se sale del terreno de juego. Creo que un par de yardas atrás de la línea scrimmage. Perdieron dos yardas en esa jugada. Viene segunda oportunidad. 12 por avanzar. Y acá viene Rotis. Mariscal de campo. Número 16 en los controles. Entregando por lado derecho. Intenta. Pero no hay nada. La defensiva del equipo de vietnamitas. Está respondiendo una vez más. Y detienen de inmediato atrás de la línea de scrimmage. Viene tercera oportunidad. Y son 15 yardas por avanzar. Acá viene Coreback. Entregando. No es el engaño. Juega play action. Busca. El pase. Es fumble. Y creo que va a recuperar aquí el equipo de vietnamitas. Vamos a ver si marcan el fumble o el pase incompleto. Creo que van a marcar fumble. No. Dicen que fue pase incompleto. Así que vendrá cuarta y última oportunidad. Así que van a tener que despejar el balón de cualquier forma. Aquí los auténticos que habían iniciado con una buena posición de terreno de juego. Gracias al bebé. La patada que es otra vez muy rasa. Sin mucha altura. El balón que ya tiene el fielder del equipo de vietnamitas. Pero la cobertura por parte de los Gunners es extraordinaria. Apareciendo número cero a realizar la tacleada. Huesos. Sergio Triguero Celis fue quien detuvo. Tenemos nueva primera oportunidad para el equipo de la prepa nueve. Que lo está ganando por dos anotaciones. Coreback. Viene detrás. Busca el pase que va a ser incompleto. A punto de ser interceptado. Uf. Estúa nada de robar el balón. El linebacker del equipo de los auténticos. Los jaguares. Tiene segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar para el equipo de vietnamitas. Marcando el motion. Y acá viene otro motion. Siempre hacen dos. Acá los vietnamitas. Por lado derecho. Acá viene la reversible. ¡Qué contacto! Increíble. Ahora sí que se topó con una roca. El receptor del equipo de los vietnamitas. Qué manera de taclear por parte de Rubén Macías Galva. Un muro defensivo que puso ahí. Acá viene el pase por lado derecho. El pase que va a hacer. Buena jugada defensiva. Estuvo todo el tiempo pegado aquí. El cornerback del equipo de los auténticos. Y evitó el pase incompleto. Más bien el pase completo lo evitó. Así que viene cuarta y última oportunidad. El equipo de los vietnamitas. Creo que van a tener que despejar desde esta zona. A menos que digan otra cosa los coaches. Ya se prepara el número 70. Sería el indicado para venir con la patada de despeje. El centro un poco alto. La patada que es muy buena por parte de este jugador. Deciden no foldear ese balón. Debieron hacerlo. El balón se va a quedar a la altura de la yarda 38. Y desde este punto será primera oportunidad para el equipo de los auténticos jaguares de Coacalco. Desde Shotgun. Coreback ya tiene su balón entregando por el centro del terreno de juego. Intentan. Pero no. Por la vía terrestre se ha complicado mucho el asunto. Para el equipo de los auténticos jaguares. Vendrá segunda oportunidad. Once yardas por avanzar. Estamos aquí en el Deportivo Los Galeana. Queridos amigos. En el campo número dos. Completamente atestado. Queridos amigos. De gente. Tanto apoyando al equipo de los vietnamitas de la prepa nueve. Como a los auténticos jaguares de Coacalco. En esta gran final de la Liga NEFA. Categoría juvenil de primavera. Coreback. Y en ese traster. Tercero y largo. Coreback. Rotis. Flote. El pase. El pase que va a ser completo. Pero volaron españuelos. Y creo que va a ser una interferencia de pase. En contra del equipo de los vietnamitas. Lo cual. Significa. Que será. Primero y diez automático. Para el equipo de Coacalco. Pero hay que esperar. No hay que adelantar vísperas. Interferencia de pase. En contra. De la defensiva. En contra de los vietnamitas. Así que tenemos primera oportunidad. Ese balón que ya está a la altura de la yarda. En territorio. El equipo de los auténticos jaguares. Entregando al Roca. Que se quita. Como si no fuera nada. Como si fuera un mosquito. En esta ocasión. Al primer defensivo. Que se le atravesó en su camino. Ya después lo frenaron. Solamente fue un avance de una yarda. Segunda oportunidad. Gemelos por lado derecho. En boncha. Aquí viene Coreback. Flota el pasecito. Corto a la zona flat. Que es completo. Ah. Que buen bloqueo. Sigue avanzando. Se ha elegido con todo. Y consigue la marca. De la primera oportunidad. Se mueven las cadenas. Para el equipo de los auténticos jaguares. Número ochenta y ocho. Aparece el borrego. Santiago Méndez Peralta. Es quien está consiguiendo la marca. De la primera oportunidad. En boncha por lado izquierdo. Una vez más. Gemelos. Entregando por este sector. La resbalada. Y acá viene el bebé. Que dobla la esquina. Sigue avanzando. Consigue la marca. De la primera oportunidad. Excelentes los bloqueos. Gran acarreo. Por parte de Santiago Fernández. Infante. Quien consigue ya. Una nueva marca. La primera oportunidad. El balón que está en la yarda. Treinta y nueve. Y la misma jugada. Ahora por el lado derecho. Dobla la esquina. Y ahora no hay nada. Respondió bien. En la defensiva. En esta ocasión. Del equipo de los Viernanitas. Deteniendo atrás. De la línea de Scrimish. Retroceden hasta la altura. La yarda. Treinta y cinco. Están en la veintiocho. Ahora sí. Ya están en la treinta y cinco. En boncha. Con gemelos por el lado izquierdo. Coreback. Haciendo el engaño. Rotis. Flota el pase. El pase. Que se queda muy largo. En la trayectoria de escuadra afuera. Aquí. Cuidado con la gorra. Que nos tapan la visión. Están buscando a Dragón. A Daniela Mezquita de la paz. Sin embargo. No se pudo quedar con ese balón. Coreback. Otra vez. Haciendo play action. El pase. Que va a ser. Incompleto. Ahora demasiado picado. Buscando esa misma zona. El equipo de los auténticos jaguares. Pero no llega el pase completo. Así que. Logra frenar. El equipo de los Viernanitas. Y son ellos. Una vez más. Los que ya tienen el balón. En su poder. Con primera oportunidad. El balón. Que está a la altura. De la yarda. Número treinta y cinco. Y desde acá. Arrancará. Una nueva serie ofensiva. Para el equipo. De los Viernanitas. De la prepa nueve. Oficiales. Pero ya están dando el silbatazo. Para que arranque la jugada. Trips por lado derecho. Flex por lado izquierdo. Uy. Los agarraron en movimiento. A los auténticos. Jugada gratis. Viene el pase. Que va a ser. Incompleto. De cualquier manera. Y va a ser un castigo. En contra del equipo. De los auténticos jaguares. Una invasión. Lo alcanzamos a ver. Que es amigos. Así que vendrán cinco yardas para atrás. Repite. Primera. Y otra cinco. Por avanzar. Para el equipo de los Viernanitas. Que abren trips por lado derecho. Acá viene el motion. ¿Y vendrá otro más? Sí. Ahí está el otro. En movimiento. Número 16. A él entregan el balón. Por lado izquierdo. Se abre. Un camino. Ah. Qué bien baja. Excelente. El safety del equipo de los auténticos jaguares. Sin ningún miedo. Baja con todo. A detener. Creo que era Rotis. Número 16. También Coreback. Del equipo. No. Fue el número 86. Ahí estaba Ram. Era Ramsés Fuentes Hernández. Quien estaba consiguiendo la taclara. Aunque sí mueve las cadenas. El equipo de Viernanitas. Y ya están en medio campo. Coreback. Número 4. Viene la presión. Chocan dos jugadores de los auténticos. Rola por lado derecho. Dobla la esquina. Y finalmente ya lo sacan del emparrillado. No sin antes conseguir unas 4. Tal vez 5 yardas. En este acarreo vendrá segunda oportunidad para el equipo de los vietnamitas. Segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar. Gemelos por lado derecho. Viene la presión. El pase lateral al bobul. Que es completo. Sigue moviendo las piernas. Rompe dos tacladas. Ya no puede con la tercera. Queridos amigos. Así que vendrá tercera oportunidad. Y una yarda. Lo mucho por avanzar aquí para el equipo de los vietnamitas. Se está acabando esta primera mitad. Queridos amigos. En cualquier momento los oficiales pueden decretar el final de este segundo cuarto. Aparte nos están indicando que hubo un castigo en la cual anterior. En contra del equipo de los vietnamitas. Que retroceden para que venga tercera oportunidad. Y son unas 6 yardas por avanzar. Presionan solamente con 3. El pase. Bobul por lado derecho. Es completo. Quien baja a realizar la taclada. Consigue la marca. La primera oportunidad. Me parece que sí. Quien saca del terreno del juego es el número 11. Ahí estaba Karim Licón Hernández realizando la taclada. Sin embargo las cadenas se mueven para el equipo de vietnamitas. Ya tienen primera oportunidad. Y son 10 yardas por avanzar. Tiempo fuera para el equipo. De la prepa 9. Se están diluyendo los últimos segundos de este segundo cuarto. Queridos amigos. Lo está ganando 14 por 0 el equipo. Perdón. 15 por 0 el equipo de vietnamitas. Y acá viene el acarreo por el lado derecho. Intenta. Sigue avanzando. Dobla la esquina. Y finalmente están deteniendo. En esta ocasión. Buen trabajo por parte de la defensiva. Del equipo de los auténticos. Ese balón que está a la altura. La yarda número 31. De territorio ya del equipo de Coacalco. Trips. Van a caer con Trips por el lado derecho. En el pase. Lateral. El hitch. Y en el doble envío. Uy. El pase que va a ser incompleto. Uf. Por poco sale bien la jugada. Aquí para el equipo de los vietnamitas. El número 16. Buscaba quedarse con ese balón. No se lo puede quedar finalmente. Así que viene tercera oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Coreback. Flota el pase. El pase por lado derecho. Que va a ser completo. Que bien llega la tacleada. Inminente por parte del cornerback. Del equipo de los auténticos. Ahí estaba. Me parece que era. O el número 8. O el número 9. Khalid. Holguín Pérez. O Kevin Machorro Cuevas. Cualquiera de los dos estaba ahí. En esa zona. Y es que de repente no alcanzo a ver si es 8 o 9. Hay un holding. Que va a ser en contra del equipo de los vietnamitas. Así que olviden ese gran pase. No tendrá validez. Retroceden 10 yardas. Desde el punto en que se cometió el castigo. Y acá viene tercera oportunidad. Y son unas 16 yardas por avanzar. Para el equipo de los vietes. El pase que va a ser completo. Se lo queda el número 40. Aunque en el proceso. Hay otro castigo. Creo que si es por esa zona. Posiblemente va a ser una interferencia de pase. Aún así se quedó bien con ese balón. El jugador del equipo. De la prepa 9. Aquí nos va a indicar. Aquí el oficial. Interferencia de pase. En contra del equipo. De los auténticos jaguares. Ya nos lo indica. Así que. Serán primer y 10. Es automático para el equipo de la prepa 9. Ese balón que ya está en la yarda 30. Exactamente. Desde aquí es primera oportunidad. Para el equipo de prepa 9. Ya se les está complicando un poco más. Moverle el balón a la defensiva. A los auténticos. Todos de pie en la defensiva. Tiene la presión. Que va a ser capturado. Capturado. Qué gran trabajo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que volteé un poco para acá. Creo que fue el número 10. Gran trabajo. Sí. El número 10. Ahí estaba Monkey. Jorge Julián Peláez Torres. Consiguiendo la captura. Vendrá segunda oportunidad. Cuidado. Movimientos otra vez en la línea. Scrimish. Ahora nos volaron los pañuelos. El pase que va a ser incompleto. Uf. Tuvo más. Por hacer más. Este número 9. Se lo intentó quedar una mano. Pero fue imposible. Así que vendrá tercera oportunidad. Ya para el equipo de los vietnamitas. Ya son más de 20 yardas por avanzar. Son unas 25 yardas. 24 yardas. Por avanzar. Para el equipo de los vietnamitas. Gemelos por ambos lados. Viene la presión. El pase pantalla. Que no funciona. Así que vendrá cuarta y última oportunidad. Creo que ya era hora. Para que los oficiales pitaran el final. De este segundo cuarto. Sin embargo. No. Todavía no lo hacen. Acá vendrá entonces la patada. De despeje. Por parte del equipo de los vietnamitas. La patada que es elevada. A fildear el ovoide. El ovoide. El ovoide que pega en la yarda número 23. Y va a quedar como en la yarda 20. 19. Así que desde este punto. Será primera oportunidad. En lo que muy probablemente. Será ya la última cero ofensiva. De esta primera mitad. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Coneback. Viene al aire. El pase que va a ser incompleto. A la zona de flat por lado derecho. No se pudo quedar con ese balón. Así que viene segunda oportunidad. Para el equipo de Cuacaico. Desde Shot Don T. Dos corredores atrás. Coneback entregando por el centro del terreno de juego. Más bien por el lado izquierdo. Ahora corta por este sector. Sigue moviendo las piernas. Buena carreo. Llegando por ahí de la yarda número 26. Vendrá tercera oportunidad. Y serán tres, cuatro yardas por avanzar. Tres solamente para el equipo. De los auténticos. Misma jugada. Coneback entregando por lado derecho. Se está escapando. Mueve las piernas. Buen trabajo aquí por parte del Roca. Que le alcanza para conseguir la marca de la primera oportunidad. Y acá viene entonces. Primera oportunidad para el equipo de los auténticos. Coneback entregando por lado izquierdo. La reversible que no funciona en esta ocasión. Estaban intentando la reversible pase me parece. Pero el equipo de los auténticos jaguares de Cuacaico. Listos derecha. Listos izquierda. Vámonos. Aquí está arrancando ya el tercer episodio. Afiliar ahora el equipo de los auténticos. Vienen por el centro del terreno de juego. No hay nada. Uy cuidado. Fue demasiado agresivo eso. Y lo van a marcar los oficiales. Se tarden. A la próxima seguro lo van a expulsar. Vendrán entonces los auténticos. Desde la yarda 43. Entregando por lado izquierdo. Busca. Corta al centro. Buen movimiento. Ah que bien. Excelente. Se deja ir al contacto. Que bien está jugando el número 23. Santiago el Bebé Fernández. Está ahí consiguiendo muy buenas yardas. En primera oportunidad vendrá segunda para el equipo de los auténticos. Buscan por el lado derecho. En esta ocasión desde Shotgun ya tiene el balón. Coreback entregando a La Roca. La Roca que intenta se deje ir al contacto. Pero en esta ocasión consiguen frenar. En la cual anterior sí fue primera oportunidad para el equipo de los auténticos. Así que viene segunda para el equipo de Ecua Calco. Y otra vez el acarreo. Bien. Rompe la taqueada. Número cero. Número dos. En esta ocasión es Acatlán. Quien está acarreando el balón. Ese poderoso número dos. Se trata de Héctor Emiliano Reyes Salinas. Y viene entonces tercera oportunidad para el equipo de los auténticos. Uy cuidado. Parecía como que estaban agarrando de la máscara al jugador del equipo de los auténticos. Pero no. Los oficiales no lo marcan en esta ocasión. Así que vendrá una cuarta y última oportunidad. Va por él y el equipo de los auténticos. Son unas cuatro yardas por avanzar. En Bones por el lado derecho. Son gemelos. Viene el pase que va a ser incompleto. Están buscando a su número diez. En esta ocasión a Monkey logró frenar la defensiva de vietnamitas. Y tienen ellos el balón en la yarda cuarenta y uno de su propio terreno de juego. Cureback entregando a la jet sweep. Número dieciséis. Intenta seguir moviendo las piernas. Buena la taqueada. Una vez más por parte de este número veinte. Que aparece para detener el profe Carlos Gabriel Gama Reyes. Segunda oportunidad. Y son unas tres yardas por avanzar para el equipo de los vietnamitas. Cureback entregándonos. Otra vez es la jugada de counter con el número catorce. Esta jugada que ha funcionado en varias ocasiones. Y finalmente está deteniendo. Ahí está Catlán. Ahí estaba el profe. Realizando la taqueada. Sin embargo, ya mueve las cadenas. El equipo de los vietnamitas están en la yarda treinta y ocho de territorio de los auténticos. Marcando el motion número dieciséis. En movimiento. A él le entregan el balón por el centro del terreno de juego. Se está escapando. Sigue moviendo las piernas. Finalmente ya aparece la taqueada en esta ocasión del número seis. Ahí estaba el chícharo Alan Villar Rodríguez. Quien consigue detener. Hay tiempo fuera solicitado para el equipo de los auténticos jaguares. Que tratan de contener a la poderosa ofensiva del equipo de los vietnamitas. Pero no es tarea sencilla. Trips por el lado izquierdo. Flex por el lado derecho. Marcando el motion. Cureback número cuatro. Saca el balón. No, simplemente juega con las voces. Y otro motion. Acá viene en esta ocasión entregando al número cuarenta el hombre que regresó el balón en el primer kickoff del partido. Ya se resbala. Buena persecución por parte del equipo de los auténticos. Y aparte volaron pañuelos dos o tres pañuelos en el termo de juego. Vamos a ver qué nos indica aquí. Casco a casco aparentemente el castigo en contra del equipo de los vietnamitas. Así que retroceden. Y vendrá entonces Cureback hacia atrás. Busca. Flote el pase. El pase que va a ser completo. El número veintiocho en la trayectoria. Double se queda con ese balón. Así que están consiguiendo otro buen avance aquí los jugadores del equipo de los vietnamitas. Hay otro jugador lesionado por parte del equipo de los auténticos. Es la Roca quien sale ahí con dificultades acompañado por parte del staff del equipo de los auténticos jaguares. Y tenemos que se encuentre bien abriendo en esta ocasión. Con trips por el lado derecho. Flex por el lado izquierdo para el equipo de los vietnamitas. Cureback número cuatro. Ya tiene ese balón. Tiene presión el pase pantalla que va a ser interceptado. Y acá viene el regreso a la cincuenta. Sigue avanzando. Se puede escapar. Va a la treinta. Sigue avanzando a la veinte. Lo sacan del terreno de juego. Y acá puede ser para el equipo de los auténticos jaguares. Tuvo que llegar en esta ocasión. Bien Santiago el bebé Fernández Infante. Y el balón ya está con primero y gol. La yarda seis para el equipo de los auténticos. Acá viene Rotis en los controles. Número dieciséis. Cureback ya tiene el balón entregando. Acá viene la counter. No detienen atrás. En esta ocasión quien acarreaba el balón era. Me parece Jorge Julián Peláez Torres. Retroceden muchas yardas aquí los auténticos. Desde la yarda once ahora. Acá viene Rotis al aire. El pase. El pase que va a ser incompleto. Se pudo quedar con ese balón. Así que vendrá tercera oportunidad ya para el equipo de los auténticos. Que aquí tienen que aprovechar esa hora o nunca para el equipo de Coatealco. Rotis entregando por lado derecho. Cuidado que se escapa. Número veintitrés. Dobla la esquina. Sigue avanzando. Se resbaló a la altura de la yarda número tres. Y vendrá cuarta y última oportunidad en la dos dicen los oficiales. Cuarta y última oportunidad. Aquí puede ser para el equipo de los auténticos antes de que salga la jugada. Tiempo fuera para el equipo de Vietnamitas. Cuarta oportunidad y gol desde la yarda uno. Dos a lo mucho para el equipo de los auténticos. Piden silencio. Piden calma en la tribuna del equipo de los auténticos jaguares. Para que se puedan concentrar y que vengan a ejecutar lo mejor posible esta cuarta oportunidad. Y gol dentro de la yarda dos para el equipo de los auténticos jaguares. Acá viene Rotis desde formación y la va a ser personal entregando por lado izquierdo. Dobla la esquina. Se puede meter. Y esto va a ser touchdown. Anotación para el equipo de los auténticos jaguares. Ahí está sorprendiendo Santiago el bebé Fernández. Escapando hasta la zona de anotación. Pensaron que iba a ir por el centro del Roca. Y qué bien la jugada de Toss por lado izquierdo. Excelentemente bien mandada la jugada. Y mejor aún ejecutada. Y así el bebé ya consigue poner en el marcador al equipo de los auténticos. Lo están ganando 14 por 6. Queridos amigos vendrá el intento de punto extra para el equipo de los auténticos jaguares. A colocar bien ese balón. La patada que va a ser buena. Lo está conectando bien 15 por 7. Lo está ganando el equipo de los 10 damitas. Pero ya los auténticos vienen de regreso. Vaya jugada. Y qué bueno, o sea, qué bueno que la culminó porque él fue quien interceptó Santiago el bebé Fernández. Regresó ese balón hasta la yarda número 6-7. Y era solamente justo que él consiguiera el touchdown para poner ya en el marcador al equipo de los auténticos jaguares. Ese balón que va a arrancar en esta ocasión desde la yarda 25 para el equipo de los vietnamitas de la prepa 9. Que quieren responder a la afrenta, a la anotación del equipo de los auténticos jaguares. Coreback ya tiene el balón entregando por el centro. Uy, se levanta el número 14. Parecía que lo iban a detener de inmediato. Pero consigue unas 7 yardas muy buenas. Esta final de este emocionante juego del campeonato. El cuarto y último periodo. El pase hits por lado izquierdo demasiado alto. Así que vendrá tercera oportunidad. Tres por avanzar para el equipo de los vietnamitas. Que en esta ocasión abren trips por lado derecho. Flex por lado izquierdo. Coreback número 4 marcando el motion. Y aquí regularmente marca otro motion. Ahora no. Entregando no. Es la personal por parte del Coreback. Que intenta escapar por lado derecho. Sigue avanzando. Ya lo sacan del terreno del juego. Muy atenta a la defensiva del equipo de los auténticos. Evitando un mayor avance en esta ocasión. Con gemelos por lado izquierdo. El pase lateral. Intenta. Se encuentra uno. Ya no puede con los demás. Buen avance hasta la yarda número 49. Aproximadamente. Marcando el motion. Número 16. Ya tiene ese balón. Entregan a su cordón por el centro del terreno del juego. Se abre un hueco que aprovecha. Y sigue avanzando en esta ocasión. Y acá viene entonces el equipo de los vietnamitas. Ahora con Trips por lado derecho. Coreback la va a hacer personal. Se abre un hueco. Por el lado izquierdo. ¿Quién detiene? Chocan dos jugadores de los auténticos. Pum. Sigue avanzando. Finalmente pudo detener. Me parece que en esta ocasión fue Doc. Donovan. Leonardo. Valdivia. Flores. Sin embargo, el daño estaba hecho. Es una primera oportunidad para el equipo de los vietnamitas. Un tiempo fuera. Solicitado por el equipo de los auténticos. Abriendo gemelos por lado derecho. Gemelos también por lado izquierdo. En formación Max. Y ahora cambia a Trips por lado izquierdo. No. Simplemente fue un motion de engaño. Y acá viene el número 11. Es el número 14. Aparentemente quien está cargando el ovoide para el equipo de la prepa 9. Y están otra vez tocando la puerta. Y están dentro de la yarda 25. Y acá viene otra vez la counter por el centro del terreno del juego. Número 16. Sigue avanzando. No pueden frenar esta jugada. Acá viene el motion. Coreback intenta. La va a ser personal. Se escapa por lado derecho. Ya volaron los pañuelos. Sigue avanzando. Pum. Qué contacto. Sigue hacia adelante. Vamos a ver qué nos indican los oficiales en esta ocasión. Acá viene hacia atrás el pase Hitch por lado derecho. El castigo que fue en contra de vietnamitas. Intenta saltar pero ya lo estaba esperando la defensiva. Uy, sigue moviendo las piernas y consigue yardas positivas. No, 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 no Gracias.